La Intendenta de Moreno Bueno, en realidad desde antes de asumir, nosotros teníamos, digamos, sabíamos, ya teníamos un diagnóstico de la situación económica del municipio y la verdad que había servicios que eran muy caros, que no tenía ningún sentido que estuvieran privatizados. Además porque la mayoría de ellos lo realizaban los trabajadores y trabajadoras municipales, entonces no se entendía por qué un intermediario si el municipio finalmente estaba haciendo la mayoría de las tareas. Así que bueno, apenas arrancamos, sacamos una empresa que supuestamente tenía que ayudar a mejorar la recaudación municipal, pero no lo hacía, tenía que ayudar a aumentar la recaudación. Resulta que solamente se cobraban el 25% de las tasas, pero la empresa por ese servicio se llevaba el 31% de las tasas, una cosa totalmente ilógica. Así que bueno, nos sentamos con esa empresa y le pedimos que, bueno, dar de baja ese convenio sobre todas las tasas generales, además de que había un montón de incumplimientos y cosas irregulares ya desde el inicio, porque los pliegos estaban mal hechos, la licitación fue irregular también, así que esa fue la primera decisión que hizo que los trabajadores vuelvan a cobrar del 1 al 5 de cada mes, porque cobraban a mes vencido o el día 20, una locura, así que eso inmediatamente impactó en la recaudación, hizo que los trabajadores vuelvan a cobrar del 1 al 5. Y lo otro grande, grande, grande que hicimos fue el tema de la recolección de residuos, hace 25 años que Moreno tiene recolección privada, ineficiente, carísima y con 400 basurales a cielo abierto por la ineficiencia del servicio. Eso fue una decisión difícil, porque no es algo sencillo de realizar, porque por lo general todos están en contra de estatizar la recolección. Incluso tuve una charla larga con el sindicato de camioneros, porque ellos siempre prefieren trabajar con una empresa privada. Pero bueno, pude hablar con Pablo Moyano y entendió perfectamente lo que pasaba con Moreno y acompañó la decisión. Y fuimos a hacer una propuesta mixta para también poder preservar el trabajo de los camioneros. Así que estamos trabajando, es mixta porque es municipal, con una cooperativa de camioneros que se encarga de la organización y la coordinación de los trabajadores en él. En el servicio, el municipio se hace cargo de toda la infraestructura, mejoramos el servicio, pudimos brindar el servicio a más barrios, mejoramos la frecuencia. Es una propuesta integral, porque también incluye la gestión integral de residuos, donde se habla de separación y puntos verdes. Y lo último que hicimos fue, también estaba privatizada el estacionamiento medido en Moreno, no tenía ningún sentido que fuera así. El 60% se lo llevaba una empresa privada. El municipio no tenía control acerca de lo recaudado, o sea que ellos decían, bueno, este es el 40% de usted y nadie sabía cuánto había recaudado la empresa. También de manera irregular, con incumplimientos, así que bueno, decidimos darle de baja y armar un sistema municipal que empezó hace unos días. Y bueno, estamos contentos con eso, porque en Moreno, hace muchos años, lo único que hace es pagar los salarios de los trabajadores y trabajadoras municipales y pagaba solo la recolección de residuos. O sea, no prestaba ningún servicio más o dependía todo el tiempo de las gestiones nacionales y provinciales. Así que bueno, eso por supuesto que impacta en nuestra economía y lo que hace que podamos prestar más servicios y de mejor calidad. Hace unos días hablamos con Mario Seco, intendente del Senado, y nos dijo que él, en este momento de la pandemia, y en casi toda la pandemia, está recaudando solo un 30% de lo que recaudaba antes prepandemia. Ustedes, ¿cómo vienen con ese tema? Ya sé que igual vos asumiste, no estás en el mismo tiempo que Mario Seco, obviamente, pero imagino que la recaudación bajó también. Claro, y no tenemos los ingresos de Mario Seco, porque ahí están las restilerías, y eso es un ingreso muy importante para este municipio. Y bueno, valoro mucho también la gestión de Mario Seco, pero bueno, la situación de Moreno es el municipio más complicado económicamente de toda la provincia de Buenos Aires. Al principio se desplomó la recaudación. Nosotros veníamos bien, había aumentado en un 50% más que el año anterior, en el mes que estábamos, y con la pandemia se desplomó. Después de a poco fuimos recuperando, también entiendo que el vecino y vecina de Moreno hace una apuesta en la gestión y decide poder sostener el pago de las tasas, y después fuimos trabajando sobre tasas más importantes vinculadas a la industria y al comercio. En Moreno no había nada habilitado, nada habilitado, entonces nadie pagaba las tasas, y empezamos a trabajar de acompañar al empresariado y a los comercios a que puedan habilitar sus lugares para que puedan empezar a pagar tasas, y ahí aumentamos un 65% en el pago de las tasas más importantes. Falta mucho, muchísimo, por supuesto, en Moreno hay muchísimas necesidades, ningún municipio resuelve solo, pero lógicamente temo que seguir gestionando obra pública con nación y provincia, pero esto nos mejora muchísimo. Imagínate que en Moreno no había ni para comprar bolsas de residuos, por ejemplo. Era un tema comprar todos los meses las bolsas de residuos. Bueno, eso ya nos dejó tranquilos en un montón de insumos, y la decisión del tema de residuos se va a seguir matando a medida que avancen los meses de gestión, porque, bueno, ahora estamos pagando los camiones nuevos que sacamos en los bicis nacionales y provinciales, y una parte con un subsidio que vamos a poder comprar camiones con el Ministerio del Medio Ambiente, con Juan Cabandié, que realmente el ministro acompañó muchísimo esta decisión, y uno de los proyectos importantes de medio ambiente es el de Moreno. Así que, bueno, estoy muy agradecida también con él. Ariel, por lo que dejaste aslucir en lo que nos estás contando, ustedes cuando se hicieron cargo de Moreno, que tuvieron unos meses sin pandemia, lo encontraron muy mal al municipio, ¿no? ¿Parece? Si agarramos un municipio con, siempre digo, no es que nos dejaron pocos recursos, nos dejaron deudas, todo deuda. Incluso con el servicio privado de recolección, con tres meses de deuda del servicio privado, que, bueno, por supuesto nos vamos a cumplir las responsabilidades y estamos pagando esa deuda, que ya la terminamos de pagar. Pero sí, fue complejo. Pero bueno, acá estamos sacando adelante el municipio, con pandemia encima también. Es una gestión que está muy apoyada en su comunidad. Esa era nuestra propuesta de gestión también. Que se aceleraron los tiempos con el tema de que a tres meses de asumir nos agarró la pandemia. Así que, bueno, tengo mucho apoyo de las organizaciones de la comunidad, de los espacios políticos, de las iglesias también, de la iglesia angelista, de la iglesia católica. Los meses de pandemia fueron duros, principalmente en Moreno, después de cuatro años de macrismo. Nos preocupaba más que el tema sanitario, nos preocupaba el tema alimentario. Fue muy duro al principio. Pero bueno, ahí salimos a flote y seguimos peleándola. Y bueno, todas estas decisiones que son muy importantes y que, bueno, nos enfrentamos a intereses también grandes, las fuimos pudiendo hacer y, bueno, nos va facilitando también el tema de la economía municipal. Mariel, ¿qué tal? Carlos te saluda. Estaba buscando, desde que empezó la nota, alguna noticia, algún titular de Clarín que diga la intendenta comunista que estatiza, el chavismo lleva a Moreno o algo así, y no encontré nada. ¿Vos esperabas que después de estatizar algo, lo que sea, salga alguna campaña mediática por el estilo? Mirá, nosotros siempre fuimos haciendo las cosas tranquilos. En realidad empezó a tener repercusiones porque me hizo una nota TELAM e hizo un titular que se corresponde con la realidad, por supuesto, que es la de estatizar. Tampoco estoy en contra de la inversión privada, pero estoy a favor de la inversión privada en cosas que el municipio no puede realizar. Entonces, sí, me parece bien, nosotros tenemos que desarrollar toda una zona turística de Moreno que podría significar dar mucho trabajo en Moreno. Tenemos mil hectáreas de parque natural entre el espejo de agua y las 300 hectáreas de bosque. Bueno, yo ahí sé que el municipio solo no lo puede hacer, entonces ahí sí, bienvenida la inversión privada, si nos ayuda a desarrollar la zona turística en Moreno. Pero las cosas que puede hacer el municipio, y más que nada vinculada a los servicios públicos, me parece que corresponde que las haga el Estado, y más si le genera al Estado un gasto que no tiene sentido en un municipio tan empobrecido como Moreno. Entonces no es que estoy en contra de la inversión privada, no en desmedro de la recabación municipal. Sí, sí, y además, como lo contaste, se llevaban un 31% de estas empresas privadas. Una locura, una locura. Una locura. Eso significa, en Moreno, eso significa hambre, significa muerte, que puede parecer exagerado para algunos, pero no es una exageración. Cuando vos no podés asfaltar, cuando no podés mejorar ni siquiera una calle de tierra, cuando no podés llevar una ambulancia, bueno, son un montón de cosas que muchas veces terminan en que ese que te estaba esperando falleció porque el municipio no pudo dar una respuesta. Te explotó una escuela. En Moreno explotó una escuela. Y murieron Sandra y Rubén, la vice-directora de la Escuela Cuarentena. Y el auxiliar, no es un chiste. Son cosas muy serias que tienen que ver con el corrimiento del rol del Estado o no entender que nosotros en el Estado estamos para servir. No, no es para hacer negocios para alguna empresa. Nosotros estamos para servir. Entonces me crié además en un lugar muy humilde. Todo esto lo he padecido toda mi vida. Me crié en una de las localidades más pobres de Moreno, que es la localidad de Cuartel Quinto, la más alejada del centro de Moreno. Entonces soy totalmente consciente de lo que sucede cuando el Estado no está al servicio de los vecinos y vecinas de Moreno. Por supuesto que todavía falta un montón. Estamos empezando. Pero bueno, me siento respaldada por el gobernador. Me siento respaldada por el presidente también para que Moreno, de una vez por todas, tenga las transformaciones necesarias para poder llevar una vida más digna. Ariel, te agradecemos. Sabemos que estabas ocupada en una reunión justamente... Estoy en un Zoom con el gobernador. Por eso le dije todo medio rápido. ¿Puedes contarnos un poco entonces de qué se trata? Lo último de qué se trata el Zoom, qué es lo que están tratando. No, con el gobernador todas las semanas hacemos una reunión por Zoom por la cuestión, específicamente por la cuestión sanitaria. Así que hacemos un seguimiento y tenemos un diálogo en conjunto para planificar las acciones. Ariel, te agradecemos mucho. Entonces doblemente estos minutos aquí en Radio Rebelde. No, muchas gracias a ustedes. Saludos a los oyentes. Gracias. 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 Gracias.